Sí, me escuchaste bien, te estoy retando a ti, querido amigo, amiga de la ciudad del Alto, con una gran campaña de la Dirección de Gestión de Integral de Residuos de la Urbe Alteña y le vamos a contar todos los detalles de esta actividad junto a la ingeniera Yanine Siles, directora de Gestión Integral de Residuos. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Y también estamos con personal que trabaja junto a usted, ¿no? Chicos, saludando a todos a la cámara, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Ellos son muy activos, muy dinámicos, por eso esta actividad, ¿no es cierto? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias al canal por apoyarnos siempre con todas las iniciativas que tenemos, especialmente con lo que es mantener nuestra ciudad limpia. En esta ocasión estamos realizando la invitación a ustedes y a todos nuestros hermanos salteños a que se sumen a la campaña el Yo te reto. Yo te reto a tener una ciudad limpia, yo te reto a que nos ayudes a limpiar, yo te ayudo a que mantenamos una ciudad del Alto totalmente limpia. Y esta actividad se va a realizar en diferentes sectores. ¿Con quién vamos a iniciar? Vamos a iniciar con unidades educativas el día de mañana, motivo por el cual estamos aquí también realizando la invitación a todos a ustedes como canal para que nos puedan acompañar en todo lo que va a durar este reto. Y vamos a hacer la limpieza y la entrega de contenedores al lugar. Y precisamente el reto que nosotros queremos hacer con ellos es de retar a que puedan aprender a diferenciar, a que diferenciemos nuestros residuos, a que los podamos reducir, reciclar y reutilizar en el área. En estos contenedores que tenemos acá, ¿no es cierto? Es así. A ver, estos son los contenedores para que podamos hacer la diferenciación de la basura. Y es importantísimo que toda la gente sepa, que conozca de cómo puede hacer esta diferencia de la basura para hacer más fácil también el trabajo del recójo, ¿no es cierto? Cuidar nuestro medio ambiente. A ver, chicos, ¿ya están listos? ¿Sí? ¿Listos para recoger la basura, para cumplir con este reto también? Te doy la bienvenida, a ver, cuéntanos tu experiencia. Es lindo informar y conscientizar a la gente, ¿no es cierto? Subimos el micrófono. Claro que sí, muy buenos días a todos los televidentes, también a este canal. Bueno, pues nosotros estamos haciendo una campaña, Yo te reto. Bueno, yo les invito también a toda la ciudad del Alto, a toda la ciudad, a decir que empecemos a recolectar y pues recoger las basuras, no ensuciar, para que nuestra ciudad del Alto sea limpia y que sea la imagen de nuestro país. Eso es lo que se quiere. Muy bien, a ver, ahí están los chicos, a ver, que den un mensaje a todos los jóvenes, a toda la población en realidad del Alto, para que también pueda unirse a este gran reto, Yo te reto. Así se llama, ¿no? A ver. Y bueno, ¿no? Nuevamente invitarles a este reto y que se unan, ¿no? Los vecinos, unidades educativas, mercados, bueno, todo aquel que crea poder colaborar en este tema de la basura, que es muy importante, entonces sería muy bueno, ¿no?, que se una a este reto y aportar un poquito, ¿no?, un granito de arena. Qué lindo el mensaje. Muy bien, y atención, porque ellos han venido también a retar a uno de mis compañeros y él se encuentra en Exteriores, está listo para recibir la información. A ver, Héctor, 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 estamos con nuestro compañero en Exteriores. ¿A quién vamos a retar a propósito? Vamos a retar precisamente a Héctor, que nos acompañe a iniciar mañana la campaña y que nos deje, o nos colabore, y dejemos claro que la ciudad, una ciudad limpia, no es aquella que más se barre, sino es aquella que no se ensuza. Eso, a ver. ¡Eso! Muy bien, aceptamos el reto entonces. Ya tenemos nuestra escoba aquí lista, también nuestro recogedor de basura, porque lo que vamos a hacer mañana, aceptamos el reto. Junto a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Se ha sido encantado mientras podamos aportar, mientras podamos ser parte de lo que nosotros hemos denominado el Basura Challenge. Y obviamente con ustedes, con la Alcaldía de la Ciudad del Alto, pues encantado, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias y todos a ponernos en conciencia. Ahora, ¿cuántas toneladas de basura debe recolectar, Héctor? O separar, en todo caso. Pretendemos recolectar por lo menos una tonelada. ¡Una tonelada, Héctor! ¡Estás listo! ¡Una tonelada! Sí, es así como reiterar la invitación a todos nuestros vecinos, unidades educativas, asociaciones y mercados, y a todo aquel que quiera colaborar y ver una ciudad del alto limpia, que es lo que pretendemos lograr. Como mencionamos en la anterior campaña, no vamos a descansar hasta ver nuestra ciudad totalmente limpia, pero esto depende de cada uno de nosotros, ¿no? De que lo barramos día y noche. Muy bien, y a ver, Héctor, atento por favor, porque todos los funcionarios de la Dirección de Gestión Integral de Residuos estarán el día de mañana muy tepedito. ¿Dónde estaremos haciendo el reto? Estaremos a las 8 de la mañana en la Unidad Educativa Chuckyago Marca, en el Distrito 1, en la zona Santa Rosa. ¿Están listos? ¿Están preparados? ¡Ay, claro que sí! A ver a mis compañeros ahí, ¿cuál es el grito de garra? ¡Dos, tres! ¡Del alto! ¡Estás limpia! ¡Eso! ¡Grito de garra! ¡No! ¡No! ¡Eso es tu ciudad limpia! Está bien lo que se quiere, lo que se está buscando, y hay diferentes puntos de recojo de basura, así que la invitación ya está hecha, a los vecinos les estamos esperando el día de mañana, para que puedan participar también de la zona Santa Rosa. A ver, haz un llamado por favor, Héctor, a toda la gente para que te acompañe mañana. Invitamos entonces a toda la población alteña que nos acompañe en ese lugar, porque vamos a limpiar, y limpiar es ahora nuestro lema para dejar las calles, pero resplandecidas, resplandecientes. No queremos ni una sola basurita, pero también queremos generar conciencia para que cada uno de los ciudadanos deje la basura donde tiene que ser, ¡en el basurero! Así es, muy bien, listo chicos, con ganas y entonces con mucha energía, ya lo saben, el día de mañana estamos con la campaña, yo te reto, vamos a una pausa y al retorno Buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días a los solos.